Música En esta ocasión vamos a hacer el ejercicio que se quedó de tarea para resolver aquellas dudas o vean cómo se va resolviendo la tarea de paso por paso. Entonces vamos a ver que la tarea nos dice que hay que descargar la base de datos, ya está descargada, descargar el archivo de identificación de variables que ya también está descargado y el primer paso es revisar que la base de datos cumpla con los requerimientos para ser utilizada en Excel. ¿Cuáles son esos requerimientos? Recuerden que en las filas, cada fila es una observación y cada columna es una variable. Vale, entonces en Excel no podemos, para hacer la tabla dinámica en Excel debemos evitar que en las columnas haya sumas de las variables. Por ejemplo, aquí dice total de la entidad corresponde a la suma de todos los demás valores. Entonces hay que evitar eso, aquí también dice total de la entidad de Tlaxcala y que corresponde a la suma de todos los municipios y tenemos Excel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar esas filas que tienen la suma de las variables. ¿Cómo hacemos? Marcamos con nuestro ratón o columna por columna, rótulo por rótulo o posicionando el ratón aquí en el número 1 y damos clic izquierdo, va a marcar toda la fila y vamos al botón ordenar y filtrar, damos filtro y nos van a aparecer estos botones para poder seleccionar la variable de interés que tenemos. Entonces, vamos aquí, primero a la localidad y vamos a seleccionar solo el que diga total para eliminarlo. Vamos a buscar total, sin total, podemos poner ahí buscar y aparece total de entidad y total de municipio. Esto lo debemos eliminar porque está sumando los totales en cada localidad y en cada municipio. ¿Cómo lo hacemos? Entonces posicionamos el ratón en esta parte que tiene la numeración de los renglones, presionamos el botón izquierdo, arrastramos hacia abajo, sin soltar, todos los renglones que digan total del municipio. Cuando estén seleccionados todos, soltamos el botón, nos posicionamos en cualquier parte de los datos y botón derecho y vamos a decirle que elimine las filas. Y entonces ya en la columna nombre de localidad ya no tenemos ninguna fila que tenga el nombre, como nombre total. Entonces seleccionamos otra vez todos y ahora vamos a la siguiente columna que es nombre de municipio y lo mismo. Buscamos los datos que tengan la palabra total, total en la entidad de Tlaxcala. Seleccionamos fila y arrastramos hacia abajo, botón derecho, eliminamos fila. Entonces ya no tenemos suma de suma. También aquí podemos buscar en la columna si hay alguna de total. También debemos buscar que no haya celdas vacías. Aquí no hay celdas vacías. Y debemos verificar que nuestro número o nuestros datos estén guardados como números. Los que nos interesa que estén guardados como números. Porque los tenemos que sumar, dividir, calcular promedios, etc. Entonces aquí nos está marcando que está lanzado como texto. Y aquí también está marcando, la altitud pues también nos interesa que sea un número. Entonces hay que convertirlos en números. ¿Cómo hacemos esto? Seleccionamos todos los datos. Podemos irlo haciendo uno por uno con la tecla Shift y la flecha a la izquierda. Podemos hacerlo con el ratón, sujetando, presionando el botón a la izquierda y dejándolos oprimidos. Y marcamos todas las filas, todas las columnas. ¿Sí? Esa es una forma. Al final, pero pues son muchas. Bajamos también y seleccionamos. La forma más rápida es posicionarnos en la primera, en la primera, en el primer, en el primer cruce entre columnas y filas que queremos marcar. Y vamos con Shift, Control y la tecla hacia abajo. Y marca todas las, todas las filas que tienen un dato. Y hacia la derecha y todas las celdas, todas las columnas que tienen un dato. Entonces ya está marcado. Regresamos hacia nuestra primera, nuestra primera celda que está marcada. Y nos posicionamos sobre el signo de admiración. Hacemos clic en él. Y nos pone una opción que dice convertir en número. Le damos clic y automáticamente nos convierte en número toda nuestra base de datos, ¿no? Todos los números que queremos. Después ya tenemos que verificar que no haya celdas vacías. ¿Sí? Entonces ya verificamos eso. Ya quitamos todas las filas que dicen total. Entonces ya podemos empezar a hacer nuestra tabla de datos. Ya cumplimos con la primera parte del ejercicio que dice revisar. Que se cumpla con las características que tiene que tener una base de datos para poderla ocupar. Y entonces nos pide que calculemos la población total, femenina, masculina y población ocupada para cada municipio, ¿no? Entonces para eso vamos a ocupar nuestra tabla de, nuestra tabla dinámica. ¿Por qué? Porque la tabla dinámica nos va a sumar todas las localidades o los valores de cada localidad para el municipio de Majac. Y no vamos a tener que estar sumando uno por uno. ¿Qué hacemos entonces? Nos posicionamos otra vez aquí. En esta esquina de las filas y las columnas. Y nos va a marcar toda la hoja de datos. Vamos a insertar. Vamos a tabla dinámica. Le decimos que nos vaya, que lo ponga en una hoja nueva. ¿Sí? El rango de datos que ya seleccionamos y la hoja nueva. Hoja de cálculo nueva. Vamos a aceptar y vamos a llegar aquí. Entonces acuérdense que nuestras tablas dinámicas tienen cuatro espacios. Los filtros que queremos ocupar. Las filas. En las filas generalmente se ponen variables nominales. Es decir, la identificación de nuestras variables en los municipios, el nombre de las personas, etc. Para poder tener esa referencia. Los datos que van a ir en las columnas. Y los valores que van a ir cruzados entre columnas y filas. Si es que se cruzan datos. Entonces dice que hagamos la población total femenina y masculina y ocupada para cada municipio. Entonces tenemos que arrastrar los municipios a cada que sean filas. Entonces las arrastramos al espacio de filas. Y vean, ya nos puso aquí la lista de los 60 municipios de Tlaxcala. Incluso unas celdas en blanco. Supongo que debe haber alguna fila en blanco, pero la pone ahí. Y luego nos dice que pongamos los valores de población. Población femenina. Población total. Ahí está. Hasta la suma nos va a sumar todos los datos que tiene en cada fila. Cuando damos clic en este triángulo nos aparece este menú. Y vamos a configuración de campo. Vamos a ver varias opciones. Aquí nos dice que queremos que haga Excel con cada fila. Queremos que la sume. Que sume el valor. Que cuente cuántos valores tenemos. Es decir, aquí va a sumar el valor de cada... Si un municipio tiene cinco localidades. Va a sumar el valor de cada localidad. Y nos va a dar un valor total. Un recuento. Nos va a decir cuántas localidades tiene... Cuántos datos tiene el municipio. Si tiene cinco datos, cinco localidades, nos va a decir que tiene cinco localidades, cinco datos. No los va a sumar. Solo nos va a decir cuántos son, cuántas filas son. Va a calcular el promedio. Va a ver cuál es el valor mínimo, el máximo, etcétera. En este caso queremos que nos sume la población de cada localidad o de cada observación que se encuentra dentro del municipio o de nuestra variable principal. Entonces, ya tenemos población total. Vamos a población femenina. Miren, aquí nos aparece cuenta. Vamos, dice cuatro. ¿Por qué cuatro? Vamos a ir a Aquamanala. Vamos a seleccionar aquí Aquamanala con el filtro. El filtro nos ayuda para seleccionar datos. Se acuérdense, filas. Aquamanala tiene cuatro localidades. Entonces, por eso nos cuenta cuatro. Porque cuenta cuántas filas tiene Aquamanala. Aquamanala. Regresamos a nuestra tabla dinámica. ¿Qué hacemos? Podemos seleccionarlo desde aquí, en el triangulito. Configuración de campo. Y seleccionamos suma. Esa es una forma. Ahorita vamos a ver otra forma. Población masculina. Por default sale cuenta. Aquí también nos podemos posicionar sobre la columna y dar con el botón derecho. Y otra vez aparece configuración de campo. Y decimos que sea suma. Y población. Población ocupada. Población ocupada. Vamos a población ocupada. Buscamos. Buscamos. Población ocupada. Población ocupada. Población ocupada. Y buscamos población ocupada. Entonces aquí podemos hacerle así. Población ocupada. Y. Ya nos dice dónde está. La arrastramos. La dejamos. También nos deja cuenta. Y. Que vaya a sumar. Y ahí está. En blanco no tiene ningún dato. Entonces aquí lo podemos eliminar desde. Desde. Podemos ocupar aquí un filtro. Y. Seleccionamos la columna en blanco. No tiene ningún dato. No tiene ningún. Chiste. ¿Sí? Entonces. ¿Qué más nos dice? Nuestro ejercicio. Dice que. ¿Qué municipio tiene el mayor porcentaje de mujeres? ¿Sí? Entonces. Vamos a nuestra base de datos. Y. Vamos a. Población femenina. ¿Sí? Y vamos. A nuestro. Aquí nos posicionamos. Sobre población femenina. Vamos a configuración de campo. Y. Aquí en la segunda pestaña. Dice. Mostrar valores como. Y. Tiene un menú que dice sin cálculo. Y le vamos a decir que sea del porcentaje. Porcentaje general. De hombres y mujeres. El porcentaje. Sí. Entonces vamos a aceptar. Y entonces nos calcula del total de la población. Es decir. De los 134. Del. 1.345.265 personas que hay. ¿Sí? ¿Qué municipio tiene el mayor. El mayor porcentaje de mujeres. Aquí vemos que es Apisaco. Bueno. Podemos ordenarlo también. ¿Sí? Podemos hacer la hoja de buen cubero. Porque también podemos. Copiar esto. Copiarlo. Hacer una nueva hoja. Lo pegamos como texto. Para que no nos. Haga ninguna cosa rara. ¿Sí? Y le ponemos un filtro. Ponemos filtro. Marcamos los útulos. Vamos hacia filtro. Y aquí donde dice. Población femenina. Le decimos que no lo ordene. De mayor a menor. De acuerdo al porcentaje. Entonces tenemos que Tlaxcala. Tiene el 7% de toda la población femenina. El Aguamantla. Más o menos por ahí. Se sigue a Pisa de Cosa Pablo del Monte. ¿No? ¿Qué municipio concentra la mayor cantidad de mujeres? ¿Sí? Respecto al total. Si quisiéramos saber. Respecto a. Hombres y mujeres. En el mismo municipio. Lo que tenemos que hacer. Es entonces. Configuramos nuevamente. Nuestro. Nuestro campo. Para que no sea porcentaje del total. Sino. Como. Que no tenga ningún cálculo. Para que nos sume. Solamente las poblaciones femeninas. Igual. Podemos copiar. Copiar. Vamos. Abremos una nueva hoja. Para no confundirlos. Le damos. Como valores. ¿Sí? Arreglamos un poco. Para ver. Completo. El roto de las columnas. Nada. ¿Sí? Y lo que hacemos es. Pues calcular el porcentaje. De. Mujeres y hombres. Dividiendo. Y para eso ocupamos. Una fórmula. En Excel. Que se llaman las fórmulas. Con el signo igual. O más. Igual. Decimos que. Esa celda. Va a ser igual. Al valor. Ubicado. En la celda. G3. ¿Sí? No. 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 Ojo acá. No es 3.248. Sino el valor. Contenido. En la celda. G3. Dividido. Entre. El valor. De la. De la celda. F3. Es decir. Entre el valor. Entre el total. De la población. De ese municipio. ¿Sí? Y lo convertimos. A porcentaje. Con este botón. Que dice porcentaje. ¿Sí? Podemos subir un poco. A los decimales. Para que no nos lo cierre. Misma operación. Aquí podemos. Ponerle como rótulo. Porcentaje de mujeres. Personaje de. Femeninos. ¿Sí? Y porcentaje de masculinos. ¿Sí? Igual. A. La población. Masculina. O el valor. Contenido. En la celda. H3. Entre. El valor. Contenido. En la celda. F3. Que es el total. De la población. ¿Sí? Y. Convertimos. A porcentaje. Y subimos un poco. Los decimales. ¿Sí? Y. Para. Los siguientes valores. Lo que se hace. Es arrastrar. El valor. ¿Cómo se arrastra la fórmula? ¿Cómo se copia hacia abajo? De manera automática. Posicionamos. El. Cursor. En la esquina. De los datos. Que estamos marcando. Primero marcamos los datos. Que queremos. Copiar hacia abajo. Los posicionamos. En la parte de esquina. Hasta que aparezca esta cruz negrita. Y ahí. Arrastramos. Presionando. Botón izquierdo del ratón. Sin soltar. Arrastramos hacia abajo. Y. Soltamos. Cuando ya. Todos estén. Marcados. Igual. Marcamos nuestro filtro. ¿Sí? Y decimos que nos ordene. De mayor a menor. Para ver qué municipios. Tienen. Entre sí. Adentro de sí. El mayor porcentaje de mujeres. ¿No? Y vemos que. Cambia. Con respecto al otro que habíamos puesto. Que estaba Tlaxcala. Huamantla. Apisaco. Aquí Tlaxcala. Panotla. Y San Jerónimo. Sacualpan. Son los municipios. Que tienen un mayor porcentaje. De mujeres. Respecto al total. De cada municipio. Y aquí vemos. Cómo. Qué municipio. Concentra el mayor número. De mujeres. Respecto al total. De población. En el estado. ¿Sí? Qué otra pregunta. Nos dice acá. Qué municipio. Tiene el menor. El menor porcentaje. De población. Ocupada. Igual. Vamos a nuestra tabla. De datos. Nuestra hoja. De Excel. Igual. Nos posicionamos aquí. Decimos que nos configure. El dato como. Un porcentaje. Del total general. Y nos va a calcular. El porcentaje. De población ocupada. Respecto al. Total. De población. ¿Sí? Podemos aquí. Aquí también. Le podemos decir. Que no ordene. De mayor a menor. Pero. Miren. Nos lo cambia. Nos cambia la forma. En que se presente. Lo que tenemos que hacer es. Copiar. Nuestra. Nuestros datos. A una hoja nueva. Acomodamos. Sí. Ahora sí. Marcamos nuestros rútulos. Vamos a filtros. y le decimos que nos acomode. La población ocupada. De mayor a menor. ¿Sí? La pregunta es. ¿Qué municipio tiene el mayor porcentaje de mujeres? No. ¿Qué municipio tiene el menor porcentaje de población ocupada? Entonces. Entonces. pues aquí. Lo ordenamos de menor a menor. ¿No? ¿No? De menor a mayor. Y entonces el municipio que tiene el menor porcentaje de población ocupada. respecto al total de población del estado. Pues es la Magdalena de Tlatelulco. Seguido por San Lucas de Copilco. ¿No? Lázaro Cárdenas. ¿No? Y así. Y si queremos saber. Respecto a. Bueno. Aquí ya. Aquí ya queda el ejercicio. Porque es respecto al. Total. Del estado. Tlatelulco. 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 Gracias.